Música Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he venido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Música Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues 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 nadie te ama como yo Música 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 Yo quiero ser Señor amado Tu amo el barro en las manos Del alfarés Mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Danos hoy nuestro par de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonados a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todos los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita es el fruto de tu vientre Jesús 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 Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María Madre de Dios Juega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en el mejor Para nuestra gran señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libra nuestros juegos Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las manos De tu divina misericordia Amén Misericordia Amén Tercer misterio La venida Del Espíritu Santo Sobre los apóstoles Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llena por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llena por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Llena por nosotros Llena eres de gracia El Señor es contigo Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios Llena por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el Cristo, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el Cristo, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, vuela con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres y por los hijos y por los hijos de los hijos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llena al cielo todas las almas, especialmente a las manos asustadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio, la asunción de María Santísima a los cielos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es hora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Amén, Señor, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y en las ciencias y a las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro nombre en el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto, en tus manos, ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto, en tus manos, ponemos nuestra caridad para que la inflames. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Santísima, Templo y Trono de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, venga por su esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Dumas sea por la Señora abogada, venga por nosotros vosotros. Misericordioso, si después de este destierro, muestranos a Jesús, Cristo bendito, de tu vientre. Oh, clemente, oh, piedoso, a dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea nos digno, alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios. Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios. Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Santa María, Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las Mieras. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Madre Purísima. Madre Castísima. Madre Virgen. Madre Inmaculada. Madre Amable. Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Madre del Creador. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Virgen Venerable. Ruega por nosotros. Virgen Laudable. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Misericordiosa. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono de Sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría. Ruega por nosotros. Paso Espiritual de Elección. Ruega por nosotros. Paso Precioso de la Gracia. Ruega por nosotros. Paso de la Verdadera Demisión. Ruega por nosotros. Rosa Mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de todos los santos, Reina concebida sin la culpa. Reina de los santos, 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 Reina de los santos Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sea nos digno alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea eternamente bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar y la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora la Virgen María, Madre de Dios, concebida en gracia desde el primer instante de su ser natural. Amén. Alabados el Santísimo Sacramento del altar, en los cielos de la tierra y en todo lugar, Ave María Purísima, en el pecado original concebida. El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo, muévete en mí, 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 tócame. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, cántale a Él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Él está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, Dios Espíritu. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Colarmos de gloria a nuestro hereto de la banca. Atiende a mi santa al banca, dame su asilo y favor. Primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos santificados y a tu nombre venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra. Damos a nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofcusas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Segundo misterio, la admirable ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como eres en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en las pensaciones y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Amén. Como eres un príncipe, ahora y siente por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte para nuestra Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio, la asunción de María Santísima en los cielos. Padre, Madre de misericordia, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Gloria a Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bolifana en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara-nos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio, la coronación de María Santísima como reina de los ángeles y de los hombres. Abre nuestro que estás en el cielo santificado, que tú nos ofende, no nos desiste en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, hoy siempre, por los hijos de los hijos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el Espíritu Santo, como en el Espíritu Santo, como en la hora de nuestra muerte, amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, santísima hija de Dios, Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos ponemos nuestra fe para que la alumbres Dios que salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tus mentes Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, que cada hora está en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María Santísima, Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes Dios te salve María llena eres de gracia el Señor Dios te salve a ti, amamos los desterrados hijos de Eva te esperamos llorando en este barrio de lágrimas la señora abogada vuelve a mis ojos después de este rechido muéstrano para que Jesús Cristo bendito de tu vientre oh clemente oh piedosa dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que sean los dignos y alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros mucha CHESU ten piedad de nosotros Jesús Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Jesucristo oye en el cielo, Jesucristo, escúchame, Padre Celestial que eres tú, el Hijo y el Ventor del mundo que eres tú, el Espíritu Santo que eres tú, el Saludísima Trinidad que eres tú, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Santo Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Sufísima, Madre Sufísima, Madre Sufísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Amirable, Madre de los consejos, Madre del Creador, Madre del Salvador, Madre de los Vídeos, 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 Mad Rosa mística, el nombre de David, el nombre de marfil, la bolsa de oro, la marca de la alianza, la muerta del cielo, la estrella de la mañana, la salud de los enfermos, la voz de los pecadores, la consoladora de los abuelos, el auxilio del maestro, reina de los ángeles, reina de los paternos, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, ruega por nosotros, 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 perdónalo, Señor, escúchalo, Señor, procurando por nosotros, ruega por nosotros, santa madre de Dios, ruega por nosotros, sana madre de Dios, y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sea eternamente bendito y alábanos al Santísimo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he reído. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me he reído. No me hables, yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he reído, aún a veces te he cargado. Yo he leído, aún a veces te he cargado, aún a veces te he cargado, aún a veces te he cargado, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, yo he sido tu mejor amigo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba, nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Despierta, mi bien despierta, mi larga ya amaneció, y a los vagarillos cansan, la luna ya se metió. Que linda está la mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y a los vagarillos cansan, la luna ya se metió. Y a los vagarillos cansan, la luna ya se metió. Y a los vagarillos cansan, la luna ya se metió. Y a los vagarillos cansan, la luna ya se metió. Y a los vagarillos cansan, la luna ya se metió. Y a los vagarillos cansan, la luna ya se metió. Levanta de tu mañana, mirad que ya amaneció A los niños, a los dos, a las cinco, a los dos El niño, el niño, a la cada ¡Fuerte! 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 Dios es santo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Agradecemos a Dios el que nos haya permitido reunirnos en este domingo que celebramos esta fiesta en honor al divino niño Jesús, sobre todo en pedirle por cada una de nuestras necesidades, pedirle por nuestra comunidad, pedirle por nuestras familias. Para participar dignamente de esta celebración, vamos a reconocer cada uno de nosotros que somos pecadores, que le hemos faltado, pero que también necesitamos de su infinita misericordia. Un momento de silencio, le pedimos perdón al Señor. Pidiéndole perdón al Señor, invocando su infinita misericordia, decimos juntos, yo confieso, ante Dios, todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, el pensamiento, palabra, palabra, obra y condición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Por eso cuento a Santa María, siempre mi bien, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, y que he pecado por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor De nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra más a los hombres que amaré. Señor, te alabamos, en el Señor le bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra más a los hombres que amaré. Solo eres santo, solo eres artísimo, con el Espíritu Santo. Gracias por nuestra comunidad, por nuestras familias, por nuestros trabajos. Hoy que celebramos esta fiesta del divino niño Jesús, vamos a ver también por estos niños que hoy hacen su primera comunión, por sus papás, por sus padrinos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna en los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El día del joven Samuel servía a las órdenes del sacerdote Eterno. Una noche, está Eterno acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él le respondió, aquí estoy. Fue corriendo donde estaba él y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió él, yo no te he llamado, voy a acostarte. Samuel se fue a acostar, volviendo el Señor a llamarlo. Y él se levantó, fue donde estaba él y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió él, no te he llamado, hijo mío, voy a acostarte. Aún no conocía a Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba él y le dijo, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió él que era el Señor quien había llamado al joven. Dijo Samuel, ve a acostarte y si te llama alguien responde, Habla Señor tu siervo, te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Este respondió, habla Señor tu siervo, te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Canta la voz. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Espere en el Señor con gran confianza, Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Sacrificios de ofrenda no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz No exigiste alocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad En tus libros se me ordena hacer tu voluntad, esto es, Señor, lo que deseo Tú lo en el medio de mi corazón Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad He anunciado tu justicia en la gran asamblea, no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor Aquí estoy, Señor Sacrificad el cuerpo Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él Huya, por lo tanto, de las formidificaciones Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo Pero el que no purifica, peca contra su propio cuerpo O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que han recibido de Dios y habita en ustedes No son ustedes sus propios dueños Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Gloria, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Gloria, aleluya Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro Él les dijo Vengan a ver Fueron pues, vieron dónde viví y se quedaron con él ese día Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía Y siguieron a Jesús El primero a quien encontró a Andrés Fue a su hermano Simón y le dijo Hemos encontrado a Luisías Que quiere decir El ungido Lo llevó a donde estaba Jesús Y este fijando en él la mirada le dijo Tú eres Simón, hijo de Juan Tú te llamarás Palabra del Señor Palabra del Señor En la iglesia El primer domingo de septiembre Se celebra esta fiesta del Divino Unido Pero en algunos lugares Pues se celebra en fecha diferente Unos lo celebran el día 30 de abril El día del niño Otros lo celebran el día 20 de julio Por ejemplo En Colombia Que es allá donde está El santuario del Divino Jesús Lo celebran el 20 de julio En el caso de ustedes Pues se celebra en este Segundo domingo De este mes de enero La fiesta se trata De una celebración De la infancia de Jesús Una invitación A contemplar al Hijo de Dios En su plena humanidad Viviendo en un sencillo hogar Al calor de una familia La familia De Nazaret Los devotos Del Divino Niño Jesús Quieren honrar Esos 12 primeros años De la vida de Jesús Los años De su feliz infancia Ellos piden Que por los méritos De la niñez de Cristo Dios conceda sus favores A todos Quienes los necesitan La infancia de Jesús Ha sido siempre Objeto de veneración E interés A lo largo de la historia Así Lo evidencia Tanto el desarrollo De la teología Como las innumerables Formas de piedad popular Generalmente expresadas En las tradiciones En las tradiciones Y en el arte Santa Teresita Del Niño Jesús Ella Decía Que si queríamos A un favor Se lo cuidíamos En la infancia A Jesús Y así Podemos ver Numerosos Numerosos Santos Que tuvieron Esa manifestación Del Niño Jesús En su infancia Por ejemplo San Antonio de Padua Él siempre Su imagen Su imagen Trae un niño En brazos Trae al Niño Jesús Porque según la tradición Ayer se le manifestó En Niño Jesús Así En la infancia Por lo tanto Hoy participamos De esta celebración Hoy participamos De esta De esta festividad Dichas expresiones Son ecos De un Jesús Que ha querido Manifestarse Como un niño A santas Y santos De diferentes Épocas Brindándoles Compañía Consuelo Y fortaleza Jesús Niño Siempre es capaz De despertar Terrura Y confianza En el corazón Humano Invitando A cada uno A vivir La pureza Del corazón Dice El Evangelio De San Mateo Yo les aseguro Si no cambian Y se hacen Como los niños No entrarán En el reino De los cielos Así pues Quien se haga Pequeño Como este niño Ese es el mayor En el reino De los cielos Y el que reciba A un niño Como este En mi nombre A mi me recibe La devoción A Jesús Niño Se ha consolidado Y se ha extendido Por todo el mundo Cristiano En especial En algunos Países De Latinoamérica Ese es el trazo De Colombia Donde el amor Por Jesús Niño Ha marcado Profundamente La cultura Y el corazón De los colombianos Como les decía De acuerdo Al calendario Calentario Litúrgico La fiesta Del divino Niño Debe celebrarse El primer domingo Del mes De septiembre Al concluir La novena Que los devotos Rezan Los primeros Domingos Del mes De enero No obstante En Colombia La costumbre Popular Ha establecido Una curiosa Colección Entre el día 20 de julio Fecha en que Colombia Celebra El grito De independencia Y la devoción Al divino Niño Cuyo centro Motivo Nacional Ha sido Tradicionalmente El santuario Del divino Del divino Niño Jesús Que se encuentra En el barrio 20 de julio De Bogotá La capital De Colombia Entonces Esta fiesta Ahí se estableció Ahí se estableció Precisamente El día 20 de julio Porque ahí En ese barrio Se encuentra Ahí el santuario Que es En donde Devotos Van y manifiestan Ese amor Al divino Niño Jesús En 1935 El misionero Y sacerdote Salesiano Juan del Rizo Se encontraba En la tarea De difundir La devoción Del niño Jesús De Prada En tierras Coronadas Concedido A la Educación Del niño Jesús Que él Quería Hacer Conocer Mientras Buscaba Una solución Al problema El padre Juan del Rizo Encontró En un taller De arte Religiosa Ahí en el Vaticano El padre Juan del Rizo Adquirió La imagen Y la llevó A los campos De la obra Jumenir Salesiana Ahí en el barrio 20 de julio De Bogotá Donde años Más tarde Se construiría El santuario Al divino Niño Jesús De esa manera Los fieles Devotos Empezaron A acercarse Y venerar La imagen Con el nombre Del divino Niño Jesús Y desde entonces Son muchos Los que han Convertido Sus vidas Frente La imagen Como muchos Los que agradecen Los favores Gracias Y milagros Recibidos Por eso Precisamente Nosotros Nos hemos reunido En este día Como comunidad Como familia Para manifestar Nuestro amor Al divino Niño Jesús Sobre todo Para pedirle Por cada Una de nuestras Misidades Pedirle Por nuestras Familias Pedirle Por nuestra Comunidad Pedirle Por nuestros Trabajos Es importante Sobre todo El poder Manifestar Nuestro amor Al divino Niño Jesús Para que Sobre todo El nos siga Bendiciendo El se siga Siendo presente Y por lo tanto Podamos siempre Recibir Esos favores Esos favores Que parten Siempre De la fe La fe Pues es Muy importante Para poder Recibir Esos favores Esas gracias Y que más Que hacerlo En la infancia De Jesús En torno A esta fiesta En honor Al divino Jesús Ustedes Hoy Hacen su Primera Camión Por eso Decíamos Al inicio De nuestra Celebración Los cantos Las personas Los adornos Indican Que para ustedes Es su día De fiesta Su día De fiesta Porque van a ser Su primera Comunión Primera Comunión Significa Recibir Por primera Vez A Jesús En el Catecismo Aprendieron Que Jesús Es el mejor Amigo del hombre Dentro de unos instantes De una manera Sencilla Van a participar De ese Amigo Hoy Es un día De fiesta Para ustedes Hoy es un día De alegría Hoy es un día De gozo Y todo está Preparado Para participar De esta Fiesta Como les decía Siempre Es muy importante Pedir Esas bendiciones A Dios Por eso Hoy Ustedes Que hacen Su primera Comunión Deben de pedir Siempre Esas bendiciones A Dios Sabemos Que para organizar Una fiesta Pues necesitamos El motivo Necesitamos El lugar Donde se va A llevar A cabo Esa fiesta Necesitamos A tomar El lugar Necesitamos Comida Necesitamos Bebida Etcétera Por eso Ya todo Está preparado Para esta fiesta La comida De la bebida Dentro de unos instantes Más Vamos a participar De ella Porque El pan Y el vino Se convertirán En el cuerpo Y la sangre Del Señor Jesús mismo dice Yo soy El pan Vivo Y abajo Del cielo El que coma De este pan Vivirá Para siempre Yo soy El pan De la vida Por lo tanto Participa De ese Sacrament Como es La eucalistía Por eso Hoy que Hacen su primera Comunión Que no sea La primera De la única vez Que se acercan A recibirlo Sino que sea La primera De muchas veces Que se acercan A recibirlo Que se acercan A manifestar Ese amor Hoy Van a renovar Ese compromiso Que sus papás Y sus padrinos Adquirieron El día De su bautismo Ustedes En su bautismo Pues estaban Muy pequeñitos Por eso Sus papás Y sus padrinos Hicieron Un compromiso En lugar De ustedes Renunciaron Al mal Renunciaron Al pecado Pero también Hicieron La profesión De fe Diciendo Si creen Por eso Dentro de un instante Más Van a hacer Esa renovación Van a recibir La luz Que representa A Cristo Cristo mismo Dice Yo soy La luz Del mundo El que camine Conmigo No andará En tinieblas Y esa luz Les va A iluminar Pero que a su vez Ustedes también Tienen que Iluminar La vida De los demás Con su palabra Con su ejemplo Con su testigo De vida Por eso Hoy Que hacen Su primera comunión Pues es importante Que ustedes Den testimonio Que lo llevan En su corazón Que se hacen Presentes A través Del cumplimiento De los mandamientos El participar De esa gracia El participar De ese amor Por eso Hoy en este día Que nos hemos reunido Para participar De esta celebración Digámosle al Señor Para que Nos siga bendiciendo Nos siga acompañando Pedimos También por ustedes Que hoy Hacen su primera comunión Igualmente Por sus papás Por sus padres Para que a través Del ejemplo Les ayuden A seguir creciendo En ese fe En ese amor Al divino Divino Y o Jesús Sobre todo Participar De ese sacramento De amor De pie Como les decía Hace un momentito Vamos a hacer Nuestra renuncia Al mal Para posteriormente Nacer Nuestra profesión De fe Primeramente Pues vamos a decir Si no Renuncia Renuncian Ustedes Al pecado Para vivir En la libertad De los hijos De Dios Si renuncia Renuncian A todas las seducciones Del mal Para que el pecado No los esclavice Si renuncia Renuncian A Satanás Padre Y autor De todo pecado Si renuncia Ahora Vamos a hacer Nuestra Profesión De fe Sobre todo Manifestando Que creemos En Cristo Y sobre todo Para poder participar De esa fe Para poder participar De esa presencia De su amor Digamos juntos Creo En un solo Dios Padre Todo poderoso Reagador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo difícil Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo Y conmín De Dios Nacido Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Dios de Dios Dios verdadero Dios verdadero Engeparado no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación pagó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encargó de la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de porcio Pilato, padeció y fue secundado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y estuvo acentuado a la derecha del Padre, y llevó a la gloria para juzgar a los hijos y su reino, el Grafi, creyó en el Espíritu Santo, Señor y la Provenida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió las informaciones de hoy y gloria, y que habló por los profetas, creyó en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el cambio de los pecados, espero la resurrección de los cuerpos y la vida del mundo futuro, amén. Apagan sus velitas Hermanos, en esta oración pública y comunitaria, oremos a Cristo nuestro Señor, pero no cada quien por sí mismo, ni solo por sus propias necesidades, por todo el pueblo cristiano, para obtenga la abundancia de la divina bondad, oremos, por los gobernantes de las naciones, para que sean dignos instrumentos de Dios en el ejercicio del poder, oremos, por todos los que no tienen la luz de la fe, para que reciban la abundancia de los dones espirituales, oremos, por nosotros que obtengamos la bondad del Señor, para que experimentemos su misericordia en nuestras necesidades, oremos, por estos niños que hoy nacen su primera reunión, para que vivan siempre en esas bendiciones, en ese amor al divino niño Jesús, oremos, por sus papás, por sus padrinos, para que por medio del ejemplo les ayuden a seguir creciendo en esa fe, en Cristo Jesús, oremos, Señor Jesús Cristo, escucha benignamente nuestras súplicas y concedemos lo que te pedimos, confiados en tu poder, tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos, se sientan. Bendito serás, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y de la tierra. Bendito serás, Señor, el himno de tu gloria. 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 ¡Osana! 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 ¡Gracias! 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 Que tu jardín me darás una rosita Y que se llame blanca flor de Amapolita Me dijo la vida mía, estoy solita Ando vendido por tu ingrato corazón Gracias por ver el video 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 Margarita, Margarita No me suba Los Panda Junior de Salamanca Los Panda Junior Los Panos Y pegaron Los Panda Junior de Salamanca Los Panda Junior Y 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